Música Estamos de vuelta, otro video, otro unboxing, otro review En este caso tenemos el producto de TP-Link Es un hub portable, USB 3.0, puntualmente es un modelo UH400 Este modelo trabaja, tiene 4 puertos USB 3.0 Permite transferencias de 5Gbps Así que bueno, es el producto de TP-Link Es un producto que se llama compacto para poder transportarlo Así que bueno, vamos a abrirlo a ver cómo es y qué trae Este producto de TP-Link Bueno, lo primero que sale es el manual La y de usuario Bueno, no dice mucho Acá está otra y de usuario Está en inglés Acá está el producto Y bueno, nada Casi se hace mierda Es muy chiquito Lo que tiene, no es revisable No es formato goma Sino es como Acá tiene como un efecto No sé si ¿Lo ven ahí? Como tiene unos efectos ahí Medios círculos, negros No sé, qué onda Pero Está bonito Lástima que no es gomoso O sea, amigo resbaloso Y duro Hubiese sido más Hubiese sido tipo goma Sería mejor Bien Lo que llaman portables Porque el USB El cable Se esconde De tal forma Que no lo voy a sacar Como ahora Ahí está Acá hace un poco de fuerza El cable es Cortito No se puede estirar mucho más O sea, sacas esta partecita Y no mucho más que esto Así que tenés Esta partecita No más Tenés Como dije Uno, dos Tres, cuatro puertos USB 3.0 Lo bueno Que cada puerto Tiene un LED indicador Cuando Se enchufa algo ¿Qué puedes enchufar acá? Puedes enchufar Discos externos Pen drive Mouse Impresoras Las tarjetas SSD Bueno Una variedad Importante Esto sirve para las notebooks Sirve para hasta las computadoras Que Ya no te quedan en puertos USB Y te queda en puertos USB 3.0 Bueno Esto Te va a permitir ampliar Los puertos USB Para que Puedas en tus formas periféricas Así que bueno Vamos a probarlo Después en la práctica Haciendo una transferencia Al archivo Eh Conectando al USB 3.0 Para ver cómo Funciona Lo que han hecho famoso El TP-Link O el monitor Este monitor está conectado Por USB 3.0 Tras Del gabinete De la computadora Del madre Lo conecté adelante Porque siempre es mejor conectarlo A un concentrador O un USB En la parte trasera Más que nada Para la velocidad Pero Tranquilamente Se puede poner En el gabinete En los puertos delanteros Como se ve Tienes el LED indicador En este puerto Que está enchufado Como pueden ver ahí Esta es una tarjeta SSD Lo que vamos a hacer Es transferir Este archivo De 6GB Prefiero hacerlo así Lo vamos a transferir Mira este de acá 8GB Vamos a hacer una copia Y como pueden ver La velocidad de transferencia Está en torno a los 266 266 megabits sobre segundo Es la transferencia Real De el USB 3.0 La verdad que Anda muy bien Se está copiando Bastante rápido Bueno Como conclusiones finales El TP-Link 4 port Portable Hub Que es Superspeed La verdad que Hablando de Superspeed La verdad que La velocidad anda muy bien Está cerca de los 300Mbps La verdad que habla muy bien del producto O sea Manteniendo las velocidades Estándar del USB 3.0 Eso está muy bueno Está bueno el LED indicador Cuando vos enchufas un dispositivo La única contra de este LED Que no parpadea No te va marcando el estado Que va copiando la información Como Sería un disco Que está el LED ahí parpadeando En este queda prendido Como diciendo Mira, lo enchufé Y ahora nada más Después si anda no anda Si está transferiendo o no Tenés que verificarlo vos En la computadora Que otra cosa buena Que viene 4 4 puertos USB Eso está bueno Está bueno más que nada Una notebook Y está bueno Para una computadora Como digo De escritorio Obviamente que si esto Lo enchufas A un USB 2.0 La velocidad Va a ir al 2.0 ¿No? Que está cerca de los 50Mbps reales En mayor de los casos Depende del dispositivo Que vos conectes Ahora las contras Ahora las contras La verdad que no me gustó Nada, 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 nada Es muy cortito el cable La verdad que es muy cortito A ver, vos decís una solución Que esto se pueda estirar Y no, medio complicado Por el grosor del cable Entiendo Que la idea de esto Que vos lo lleves a todos lados Que sea portable Pero la solución Que le dieron Como se traba Para bordarlo O sea Si lo bordaste Una vez bien Cuesta Ponerlo bien En su lugar En la primera Como ahí Ahí entró Lo que hay que hacer Es reforzar Y esto de sacar Y poner Y volverlo en su lugar Y sacarlo de vuelta Esto a la larga Este cable Acá Va a durar Muy poco Esta es la única contra Que yo le veo También la otra contra Que le veo Podría haber estado Inmantado Esto O tener algo Para poder pegarlo Si esto lo colgás En el gabinete En los puertos Más que nada Delantero Es muy pesado Y ya te lo sumas Más cable A esto Y pesa mucho Y esto No te va a durar Un carajo Por eso te digo Esto está pensado Un lugar Que el puerto se ve No te quede Con el cable Si no todo el peso Va a caer Con todo lo que va a enchufes Esto Que ya es medio pesadito Te va a durar muy poco Esa es la única contra Que yo le veo Esto está pensado Para que lo pongas En la mesa Directamente Que está apoyado En la mesa Y esto conectado Lo que pasa es que algo cerquita Así Una notebook Lo ideal Sería Que hubiese venido Que no viene Un cable extensor Para que vos puedas De atrás del gabinete O dentro O en la parte delantera Del gabinete Y esto Que si lo apoyes Que llegue el cable Lo que pasa es que sería Otro cable Toda extensión que vos agregues Degrada la velocidad Final del dispositivo No es lo recomendable Pero Yo creo que Te aconsejaría Comprar Un cable USB Un extensor Hembra Y el otro macho Para que vos Esto No quede cobrado Porque Este cablecito No te va a durar Bueno eso es todo por hoy muchachos Un video más Un review más En el canal Espero que les haya gustado Ya saben Dale like Si te gustó Si no te gustó Ahí tienes ese botón Pero Te vas a arrepentir No se pierde ningún video Para eso Tienes que suscribirte Abajo Activar la campanita Les recuerdo que todos los viernes Hacemos stream en vivo En Youtube Para hablar de hardware O algún tema puntual de actualidad Sobre hardware de PC O lo que ustedes quieran Consultas Dudas Agéndanlo Siempre todos los viernes En el canal de Youtube Bueno Mi nombre es Gaston De Gaston Tech Nos estamos viendo Cuídense Chau chau